. Tenemos Kennen en la calle superior como única fuente de daño mágico del equipo coreano. A mí me gusta la setup de Fnatic, la verdad. La veo muy clásica, muy tranquila. Pics de tier alto, sin innovar nada. Set top para Adam. Es una setup champi de toda la vida, del día a día. Y veo además a Fnatic, muy confinante a Bin. Pero Bin está viendo cómo su equipo ha anulado al jungla rival, que todavía tiene 8 minions y el nivel 2. Es increíble Fnatic. Cuidado en medio, van a por Chobi. Cuidado en medio, van a por Chobi. ¡Qué bien lo ha hecho Adam! Último golpe y ahí está. ¡Primera sangre para el francés! ¡Mexi Boku! ¡Primera sangre para Adam! ¡Primera sangre para Fnatic! Wipo, que de momento está. No va camino del cuarto bufo. Está invadiendo los picuchillos. Sigue el rojo vivo. Wipo se lleva 3 bufos y Fnatic no a la primera sangre. Se lleva los picuchillos, se lleva los lobos, se lleva el rojo. Se ha llevado las esperanzas de Hawa Live prácticamente. A lo mejor Bin está debutando en los Mundiales y Fnatic puedes decir que está jugando con 4 y medio. Pero es que Hawa está buscando la pasiva. A nivel 6, yo creo que algo puede hacer la bola de Fnatic. Ahora mismo Wipo es el jugador con más farmeo en Fnatic y casi lleva el mismo farmeo que Def. Saltaba Hylissan, asomaba Wipo esperando el cangrejo. Def que ve por el rabillo del ojo cómo Wipo llegaba a la calle inferior. Y Willer que busca la rotación van a pelear un cangrejo, Ibai, pero con un nivel de déficit el jungla coreano. Vamos a ver si pueden llevarse el cangrejo los chicos de Hawa Live. Se lo va a llevar. Se lo va a quedar Wipo. Wipo eso sí que puede morir. Van todos a por Wipo. Def que se lleva la kill. Malas noticias, champi, para Fnatic. Porque Def ya estaba teniendo ventaja en línea. Ya estaba ganando en Minions. Y se acaba de llevar una kill de gratis. Ha sido extraño de hacer la visita a la botlane. De hacer la visita al tirador rival. Yo creo que Wipo... Uy, cuidado, aquí la sentencia de muerta ha sido muy buena. Gilisang poniendo el pechito también. El stun que va a terminar llegando. Sobre des precisamente. Se revolucionamente tiene la roja, tiene la blanca también. Gilisang buscando el daño. Gilisang sigue hacia adelante. Dice, soy un bravo, pero a las siete vengo. Gilisang que va a... ¡Oh! Gilisang es un oro. Gilisang que sigue a la misma vista. Que se lo termina llevando el daño colateral de Wipo. Que deja vista muy debilitado. Que le quieren conceder el asesinato. No va a ser finalmente posible. Mientras tanto en la calle superior. Adam le está cantando las 40. El heraldo a 3.000 de vida. Se tiene que ir. Hangualife no puede terminar. Este heraldo está también por la zona. Chobi se va a resetear todo el heraldo. En la bot le enviamos el uno contra uno. Que no ha ido a ningún sitio. El heraldo lo va a empezar ahora el equipo de Fanatic. Morgan está por la zona. Tiene la ultimate disponible en pocos segundos. Viene todo el mundo. Viene Nisqy. También viene Chobi. Ahí Gilisang que tiene el mordisco invernal. La bomba de humo de Graves para intentar molestar un poquito al equipo rival. Adam que carga la Q. Vamos a ver qué ocurre en el heraldo. 1.500 de vida. Portal de Raze. Ding Dong. ¿Quién baja del ascensor? Baja el pitufo. Kill para Chobi. Kill para Jace. Estos son problemas para Fanatic. Adam tiene que flasear. Ahí Lissang que se muere. Kill que se queda a 3. El heraldo también se lo va a quedar. No, se lo ha quedado Nisqy. El heraldo diría que se lo ha quedado Nisqy efectivamente. Se lo ha quedado Nisqy en la bot de Indomina Death. Chambi, problemas, muchos problemas ahora para Fanatic. Remonta toda la partida Hangualife en esta jugada del heraldo. Aunque hayan perdido el objetivo neutral. Ahora es Wipo quien lo tiene que hacer. Viene Lissin al carril inferior. Ahí Lissang en problemas. Va a tirar la ultimate cortando la grieta del invocador. Está Wipo también por la zona. Teleporta a la espalda. Aquí se va a liar una tremenda. Adam que viene medio muerto. No quería ni pelear. Chobi se lleva la kill. 2 por 0 para Hangualife. No, porque Adam sobrevive. Finalmente sí que se la va a llevar Morgan. Ojo al despellejar con el flash a dos personas. El tornado que no impacta. Wipo sobrevive. Ahí Lissang también. La onda sónica de Lissin que no la va a activar. No, a 2 por 0 para Hangualife. Dos no han sido para Kenen. Una para Yasuo. Otra sí para Kenen. Se nota que Vin está muy nervioso. Yo creo que Vin está jugando con muchísimos nerviosos. Ese tornado creo que no impactaba sobre Miss Fortune. Ha flasheado igualmente. Se lleva Hangual, el dragón de océano en la partida. Y el oro está totalmente... Cuarto seed coreano. Claro, ya viene el cuarto de Corea. Que a priori no debería ser una amenaza. Pero aquí juegan todos. Tienen una plaza más. Tanto China como Corea. Y este es el cuarto seed coreano que como vemos sabe jugar al League of Legends. Y de qué manera llega la lluvia nevada de Miss Fortune. Una Illy-Sang que se muere en la ulti de Miss Fortune. No acaba con nadie. Se muere con el último. Take Illy-Sang. Séptima kill no a para Hangualife. Creo que se ha muerto con la activa del Gravitum. Porque sabía que daba muy poco. Y a veces ponen a otra mejilla, pero se la están curtiendo a base de bien. La amiga Illy-Sang le ha dado palos. O sea, ha aprendido en general de todo. Es un tío guerrero de los pocos compitiendo en Unicor. Como mínimo. Desde 2015. Hombre, tú ves a Illy-Sang con el chándal Gucci. Está muerta por favor. Tiene calle. Tiene calle. Tiene calle. A lo mejor, si me pide la hora, le doy la hora. Pero la hora de Brasil también. Por si acaso, ¿sabes? A Illy-Sang. Lo que él le pida, ¿no? Sí, sí, sí. Es un hombre que ha vivido de todo en esta vida. El heraldo se lo lleva Hangualife. La torre de medio. Primera del partido. Eso sí, Noa. Se la ha llevado Fanatic. Que no está tan lejos en el marcador de oro. Pero bueno, ahora van a empezar a caer las torretas. Sí, de hecho acaba de caer. La primera también para Hangual. A manos de Kenneth Morgan. Él ha tirado a pulso realmente. Fanatic que ha necesitado del heraldo milagroso. Lo que han conseguido asegurar en la pelea anterior. Haube, eso sí. Acompañado de un fervor. Buscando el segundo objeto. El coreano. Llega el dive sobre Niski. Tiene el destello. Está llegando todo el mundo. Ira del dragón. Definitiva de Yasuo. Kill para Willer. Llega el teleport de Adam. Quiere responder Fanatic. Destello de Adam. Daño colateral. Lo esquiva Morgan. Entra con la definitiva Adam. Buscando la W siempre al final. Pero Adam podría caer aquí. Retrofeo del FranFest. Y la kill es sobre Niski. Y otra más para Hangualife. Qué duro es ese diveo. Qué clásico es ese diveo de Tania. Yo creo en Wipo. Ah, Champi ya estaba pensando en los D. Joder. No, hombre. Madre de Dios, Adam. Es que esto... Es que claro, cuando ves a Lysin y Yasuo, estompeas una partida de League of Legends. Ay, Wipo. Ya va a 2-0-5. ¡Da shut down, Willer, tío! Pero, Wipo, ¿dónde va? Viene Elisang, el cambio guapo. ¡Le salga el cambio guapo! Todo era un plan. Trus de plan. Fernando Alonso. Cree en el plan. Wipo, no sé ni cómo lo ha hecho. Pero le sale bien la jugada. Heraldo en el carril superior por parte de un chobi que se está paseando. Le van a hacer la misma. Bin, por favor. Bin, por favor, Bin. Vete de ahí, Bin. Muévete, Bin. Se va a morir probablemente. Se va a quedar debajo de la torreta. Lluvia de balas limpia la oleada. Viene Lysin con todo. Bin muerto. ¿Quién que se lleva Lysin? Torre en el carril inferior para Fnatic. Torre en el carril superior que no se ha llevado Hangualife. Otra vez Champi. El mismo diveo. Confiamos en el plan, pero se tiene que apretar Wipo en la gorra de Kimoa. Va a ser difícil la partida para Fnatic. Wipo consigue una kill, pero moría bien en la calle central. Llega la fisura. La fiel, quiere acabar con Dev. Recoge la linterna. Está entrando Niski. No tiene destello. Este jugador, el midlaner de Fnatic, que buscaba la prisión runica. Pero Dev se ha salvado muy fácil. Hostia, cuidado que Chubi viene saltando de los picuchillos. Chubi viene saltando de los picuchillos. Se pone por delante el tornado a dos personas por parte de Chubi. Dos por cero para Hangualife, porque Adam también se muere. Otra más para Kennen, que siempre está en los mundiales. 12-4 en el marcador, no va. Doble tornado a Chubi, que venía saltando por los picuchillos. Jolín, Chubi, madre mía. Qué barbaridad, cómo está jugando Chubi. No está para tonterías ahora mismo el midlaner de Hangualife. Van Nashor al 21. Está Hangual yendo al Nashor, exactamente. Nashor de minuto 21. Wipo tiene que hacer, bueno, la robada de su vida ahora mismo. Confío en él. Wipo tienes que hacerlo por Europa, tienes que hacerlo por Chabaco. Cruz de planta. Está debutando contigo, por favor. Sigue el planta. Carrián la partida a Bin. ¡Métete, Wipo! ¡Roba al Nashor, Wipo! ¡Vamos! No, se le ha quedado Willer. El muro de viento, muy bueno también, de Yasuo. Y denegando lo único que podía hacer Wipo. Con Chubi, con Deft, con un equipo que prometía pelear por el título. Chubi, que acaba de dar ahí un tornado que digo, seguro que se tira. Y dice, uy, casualidad, me tiro. Igualmente. Se van a pelear por el dragón. Se entiende a muerte. Ay, 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 estoy viendo cosas que no me gustan. Wipo muerto, lluvia de balas de Bin, que no sirve para nada. Doble para Felios. Deft, que se está paseando. Dos por cero para Hangualife. Tres por cero para Hangualife. Triple para Deft. Que todavía se acuerda un poquito de cómo funcionaba el League of Legends. Que todavía tiene algo que decir. Qué paliza está recibiendo Europa, Chubi. 15-4 del cuarto seed coreano. ¡Se entiende a muerte! Esto es un espectáculo por parte de Corea. Se llevan también el dragón y la torre de medio. Pero si Vista iba a dar algo. Fanatic lleva un mes sin jugar y van con la decarrio suplente. Vienen Iskiflas, Prisión, Rurica. ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Chubi se va muy tocado. El a Deft, perdón. El que sobrevive. Llega la ultimate del Calvi Guapo. La ultimate por parte de... ¡Dale, Adam! Adam que intenta matar a Deft. Un golpe, un golpe de Melo. Mexi-Boku se lo lleva el francés. Shutdown para Adam. Intenta escapar todo el equipo de Fanatic. Viene Morgan con todo el flanqueo. Es muy fácil. Kill. ¿Quién se lleva a Kenen Bin? ¿Quién se va con la peña explosiva? Wipo no escapa a Champi. Kill para Wheeler. Intentará mirar torres de inhibidor ya el equipo coreano. Es increíble. ¡Bien, Wipo! ¡Están cagados! Cuidado, Deft que se está tanqueando aquí. Mira, mira, mira. Están perdiendo la cabeza todos ahora, eh. No lo ven nada claro, eh. A ver si es verdad y no lo ven nada claro, sinceramente. ¿Hemos visto partidas en Europa? Remontarse con más diferencia de oro. Esto es verdad. ¿Esto es un dato real? Esto es un dato real. Lo hemos visto este verano. He visto en Norteamérica remontar 12.000 de oro. Y si Norteamérica puede, nosotros también. Y a Corea no a perder 10.000 de oro. O sea, son hechos. ¿No? Alguna vez. Alguna vez ha perdido 10.000 de oro. Alguna vez ha pasado. Yo estoy flipando. Lo va a robar Wipo, por cierto, eh. ¿Otra vez? Bueno, está Morgan ahí, eh. Bien, el TP. Lo va a robar. Yo creo que sí, lo roba. Yo creo que Wipo, sinceramente. Sí, sí, lo va a robar. Mira, mira, mira. ¿Puedes hacerlo? Va a entrar. Esquiva. Lo roda. Y esto lo Wipo. Ha estado a punto. Lluvia de balas. Entra Hangualife. Quiere poner punto y final a la partida. Aguanta Adam la W. Siempre al final a punto de caer Morgan. Destello de vista. Salta Chobi. Aguanta. Y aguanta Fanatic. Al menos de momento. Salta de nuevo Hangualife. Es bueno el golpe de Dev. Que pega una brutalidad. Escapa el equipo de Fanatic. Heilishan de nuevo sacrificado. Entra Chobi con todo. Se lleva uno. Se lleva dos. Chobi Life Sports puede ganar la primera partida del Mundial. Lo ha intentado Fanatic. Casi roba el Nashor Wipo. Pero no va a ser posible. Empieza Europa con derrota. El Mundial 2021, Ibai. Han aguantado casi 32 minutos de partida. Pero la victoria es para el equipo coreano. Bueno, qué jarro de agua fría. Recordemos que es el cuarto seed coreano. Que no aparece en las predicciones de nadie. Que Hangualife pueda ganar este Mundial. Que no estaría, diría, ni en el top 8. De este torneo probablemente. Pero estos saben jugar. Tienen unas cuantas cosas que decir. Quieren estar en cuartos de final. Y acaba Noa de ganar a Fanatic 24-5. Durísima partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!